Y que tal amigos y amigas, jugadores y amigas y señores, bienvenidos a un nuevo chupareprim. Y bueno... En esta ocasión no estoy grabando, son las 7 y 2. Y 6 de la mañana. Pero bueno, yo he hechole ganas a ti. Lo que nos quedamos, que era por ahí, por acá. Para encontrar esas cosas, no sé, para ver que hay. Esto no debe ser de madre. Pinche caja de combinaciones, bien loca. Acá hay otros 3. Si. No me he imaginado por qué no tengo que meterme aquí, miren. Arco de cristal. ¿Qué trae ese arco? Vamos a ver. Llevas demasiadas cosas, es típico. Los no muertos hasta nivel 30, huirán durante 30 segundos. Está bueno, pero no tanto. Ah, chinga, lo había tirado. No le quedó pensado. Ah, típico. Aquí vamos a tener que... Seguramente nos van a dar algunos datos. Ah, está chido su traje. Sí. Nos van a dar seguramente unos datos de cómo pasar. Hay fecha orca. Pero vamos a tener que adivinarlo básicamente. Entonces vamos a Libros. Eh, de U, de no sé qué, ¿no? Pulpulín. Pulín. Neto. Vamos a ver qué dice. Ahí dice que va atrás con los engranajes para contener a esos monstruos metálicos, pero no ha regresado, así que voy a seguir adelante y confiar en que haya tenido buena suerte. Desgraciadamente, es una puerta que no puedo abrirla. Ha cortado mi avance siguiendo las oberías. Parece que la puerta la controla el gran calentador. ¿Qué hay en el centro de la sala? Voy a intentar disparar una flecha a los resonadores. A ver si abre. ¿Y ya? Ah, no. Ok, es el dibujo que tenemos enfrente de todos los botones. Mi primer instinto no ha salido muy bien. El pareció todo. Los resonadores han desviado vapor por los... Por cuando los disparé y en el calentador las cosas han empezado a brillar. Por ahora, es lo que me ha parecido una buena señal. Ah, ok. Son focos. Por desgracia, después de disparar a unos cuantos resonadores, las luces han empezado a ponerse de color ámbar. Todo el vapor. Ah, salió el calentador y varios constructos enanos han aparecido y me han atacado. Pero el rostro de Sun sigue aquí y voy a volver a intentarlo. Seguro que esto debe tener un truco. Quizás si puedo llenar la caldera central con vapor justo. Cuatro, me parece. Cuatro. No. Ah, chinga, ¿qué es esto? Son los resonadores de arriba que tienen. Son como unas bolas. Ajá. Pero el cuarto no. El cuarto del lado izquierdo, no. Pero eso qué madres, güey. Ah, ya, ya. Son tres de la izquierda y tres de la derecha. Dieciocho. Qué chingados es esto, güey. Entonces, a esto no lo voy a poder pasar. Qué tres partes se encendieron cuando le di al resonador de la izquierda. A ver, cómo, 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 cómo. Seguro que eso debe tener un truco. Quizás pueda llenar la caldera central con vapor justo. Me parece recordar qué tres partes se encendieron cuando le di al resonador de la izquierda. Intentarlo ahora con el de la derecha y cuidarme bien. Ay, cabrón, eso está bien raro, no manchen. Mmm. Me parece recordar. ¿Cuál es caldera? A ver, ¿de qué me están hablando? Vamos a, vamos a quitar primero, ¿no es caldera? Ok, ya. Son tres de la derecha. Oh, aparte hay un güey por aquí abajo también, de esos que traen flechas. No sé qué opusión la veo. Chingues, ¿no? De la derecha. Ah, podríamos dejar unas... Ah, ya sé qué vamosos. Órale, mineral de oro. Es raro que traigan mineral de oro, pero bueno. Araña, escarcha explosiva, escarcha... ¿Cuáles eran? Creo que eran estas. Ajá, a huevo. Ay, güey, alguien ya me está viendo. Detectado, oculto, detectado. ¿Será la misma araña? Ok, ahí está. Es la misma araña la que me está viendo por algún extraño rato. Pero bueno. Este, vamos a evitar peligros y... Vamos a dejar unas minas araña. Porque llegan a salir, ¿verdad? Porque, pues, aparte, por si fuera poco salen de ahí, ¿verdad? Entonces, este... Vamos a dejar unas por aquí. Listo. Y me acaba de escuchar el pendejo que está abajo. Que trae las flechas. Flecha nana. No, mami. Ya ni se la compré a las flechas. Ok. Creo que hay dinero. Sí, hay dinero. Así le tocó. No mame. Uy, güey, está punch. ¡Ay, güey! Son flechas explosivas, aparte. Aparte. Mis flechas no se ven. Ya, ¿no? Esta que traía. Ok. Uy, muy bien. Qué loco. Hasta acá vino, ¿verdad? Sí. Es la puerta por la que debemos ir. Y por el medio creo que había algo también. Bueno. Ay, miren. Lo más pinche tedioso aburrido y asqueroso que pueda. A ver. Vamos a tener que descifrar eso como abrirlo. Y acá abajo... Ah, ven. Ya había pasado por ahí. Y no mames. Aquí sale otro. Güey. ¡Changos! Ahí salen los dos mini centuriones. No es centurión, ¿no? Pero... Salen de esos güeyes. 461. ¿Por qué? Oh, flecha. Después traigo muchas más. ¿Por qué traía tantas flechas de renegado? No recuerdo. A ver, este. Me ha estado tanto renegado. ¿Cómo se renderiza todo Chango? Ok. Entonces vamos a hacer esto. Es que saben que es lo malo? Que ya no traigo espacio. Para recoger cosas. Y es que vamos a encontrar algo más loco. Y me gustaría regresar a Skyrim ya. Para poder empezar a hacer este... Ay, güey. Para poder empezar a hacer este... Misiones de Skyrim. Y no de aquí. Aquí como que la verdad... Está un poco más locos son. Es que a mí me falta investigar muuuchas cosas más. Ahora sí. Seguro esto va a tener algún truco. Quizás sí puedo llenar la caldera central con... Lo propósito me parece recordar. Uno, dos. Uno, dos. ¿Por qué dieciocho? Dieciocho veces hay que pegarle... No once. O pegarle al tercero. De tres partes. Ah, ok. Le pegó a... A los de acá. Los de la izquierda. Ok. Seguro que esto debe tener... Un truco. Quizás sí puedo llenar la caldera central con... No me parece recordar. Tanque que no... No sé, la neta. No tengo idea. Vamos a ver la jog. Creo que si le doy en medio también. No. Me la pedo. Ahí no está el... Ok. Ahí están brillando esas madres. Güey, ya dale puta madre. Se va a acabar. Me explotó. Ahí está, ¿no? No. No, no quiero hacer que... Me equivoqué, supongo. Ya volvieron nuestra vida. Me van a bajar. ¡A la verga! Ok. No mames. No le hago nada. Espérame. Esto está bien orate, la neta. Y para... Muérete. Muérete. A ver un elemento. Güey. ¿Qué pedo con esto? Están demasiado fe. Ok. Ya estamos. Ahora sí vamos a meter unas pociones como pendejos. Vamos a... Atarragarnos de pociones. De vida. No, 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 no. No traen ni el Mouser. Esas pinches gemas del alma como quedan las cosas en cualquier lado. Nada más. Calmate. Entonces esas no eran o cómo, ¿no? Es que no entiendo este pedo. La neta es cosa de estarle intentando, intentando, intentando un chingo. Pero por ahí sí sale el humo, ¿no? El humo, el vapor. El vapor. El vaporcínimo. Ya, ya brilla mucho. No. No, no tengo idea. Esto está bien raro, banda. A ver. A ver. Es muy agachado. No voy a haber salido otro güey. Que se quede mejor. No, vámonos. ¿Saben qué qué? Que esto está muy extraño de la madre. ¡Ay! Pero ¿saben qué? Como ya saliste y se cierro todo. ¡Ay! Bueno, no es por ahí, de hecho. Es por acá. No estoy muy seguro si se cierro o no. Como quiero tengo que pasar otra vez todo, darle un chingo de vueltas y todo. Este... Nos vamos a ir. La neta nos vamos a ir a Skyrim. Bueno, somos nivel 35 y aquí en esta isla tienes que ser como nivel 50. Como para poder, este... Porfifar más, ¿no? Pegar un poco más duro y todo. La verdad. Entonces vamos... Voy a poner la cámara así porque luego no... Me confundo. No alcanzo a ver bien. Me acuerdo, me puedo meter al agua y me puedo ir... Me puedo ir hasta allá. Pero... Creo que es para acá. No sé, no me acuerdo si yo, pero... Vamos para acá. Porque ese engranaje está azul. Esos de pelir, ¿se acuerdan? En el capítulo anterior. Entonces, es para acá. Vámonos. O sea, es que la neta... Más que nada porque traigo muchísimas cosas cargando. Y... Ay, wey. ¿Qué pedo con eso? Aunque este... Y la neta... Más que nada quiero... Quiero ir al cantoncito a dejar cosas. Vender pendejadas también. Y este... Comprar pinzas de nada. Porque ya. No hacen falta. O sea, dices... Tiene 50 enanas. Con eso la rito así. Pero las que he fallado, wey. Son como el 10%. Ponle, ¿no? Y aparte las que no surten efecto... Con veneno. Ese es el dedo. No me acuerdo. Chido. Pero bueno. Vamos a ver. Por aquí. Esta parte no. Sabía que estaba por abajo, ¿no? Cuando estaba allá arriba, claro. Sí. Es así. Sí que sí. Sí que sí. No, es que sí está muy llorando este pedo. Ah, chido. No sé si no. Chiroliro, chiroliro. No, neta. Está pin... Pinche marihuanesco este pedo. Y la neta, para estarlo investigando, se me voy a inventar unos tres capítulos. Como ahí decir, ¿verdad? Ahí voy estoy. Pinche araña puta, güey. No la había visto, güey. Ah, güey. Un pinche putazo, güey. Opa. Güey. Cuando estaba yo aquí, ¿por qué no me atacó? Estaba ahí al lado. Ok. Trampas de nada. Yo recuerdo que nada más había puesto una. No sé por qué está dando un pinche lagazo mamador. Lo que quiero es salir de aquí. Ya. Oh, déjame en paz, pinche lag. Está como si no estuviera ya en memoria. La otra vez que grabé aquí, este... Como una hora... Una hora y veinte, creo que fue. No, no es cierto. Ni veinte. Una hora diez. Me acabó toda la memoria. Porque estoy grabando con fraps, aparte. Y dices, no manches, ¿cómo crees? Y sí, no sé por qué. Cuando grabas con fraps el Skyrim. Gasta de memoria de no manches. Es una exageración. Pero creo que es el mejor para grabar Skyrim. La verdad, creo que es el mejor. Porque no da tantos lagazos. Cuando los das, es como que muy raro. Y castroso, ¿no? Más que nada castroso. Pero... Pues casi no da lagazos, como quiera. Y aparte... Si grabo con otro programa, por ejemplo, el OBS. Lo que tiende a hacer es que... Tú juegas muy bonito y... Como quieras. O sea, muy bonito, la neta. Muy bonito tu pedo. Pero... Te la pelas en el vídeo. Sale bien lagoso. Sale bien culero. De baja calidad. No tengo ni idea de por qué pasa eso. Pero... Está de la goma. Y lo renderizas y sigue todo lagoso. Y le vale madre. Quería venir para acá porque por aquí había algo. En avión varias cosas. Y aquí hay más pinches enanos del demonio. Sí, güey. Aquí hay más pinches enanitos del demonio. Ahí, güey. No veo a nadie. No, no veo a nadie. Un chilo de chilorio. Un chilo... Un chilo... Ah, ya había uno. Ya había uno. ¡Ay no mames! ¡A la mierda, güey! ¿De dónde salió? Espérate. No, no me ha visto. No me ha visto. Ya me está viendo. Ya me está viendo. Ya me vio. Ya, chupa. Entonces vamos a pelear. ¿Sabes qué? Va. Yo también le entro. Es más, para que veas que no soy gandalla. Voy a irme con... Vale, putito. Vale, putitos. ¿Quién más? Vénganse para acá, pinches putitos. Tengo putitos porque están chiquitos. Claro. ¡Ey, ey! ¿Qué cosa es? Una hermana. Una hermana. O sea que ya me vieron. Vale, putos. Vale. ¡Ay! Levanto las manos. Vale, putos. Putos. Grípatelo, carnal. Grípatelo. Órale, güey. Carna de jabalí. Órale, el jabalí. ¡Waah! Vale, no seas puto. Vale. Es que me pongo, jabalí. Espera, muro. Sí, espera. Muro. No le hago nada. No, 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 no. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. ¡Ay, güey! Comida. Ingredientes. Mociones. Sí. Aquí sí se le da la pena. Aquí se le da la pena. Aquí se le da la pena. Aquí. Me da la pena. Me da la pena. Esa pico va. ¡Ah! Ahí está. ¡Ah! Ahí está. Por los planos también. Por aquí. ¡Uh! ¿Qué eran todos? No, por ahí hay bien. Por ahí hay... Super timid. ¡Ah! ¡Ah, cabrón! ¡Ah! ¡Qué manchadez con el enanito! ¡Uy! Eso se vio bien manchado. ¿Qué pedo? Este tragoro ese, güey. Espérate. Estas no las puedo recoger, ¿verdad? No las puedo recoger, ¿verdad? No las puedo recoger. Bueno, algunas. Vamos a ver en el barril nada. Oh, pastelillo dulce. Paramelo que está. Muy bien. Guardan. Lanza. Panamol. No, vamos. Otro. Esto es de patradoro chido. Aquí hay una cueva. Fuerte por si fuera. Por favor. Caja fuerte de la compañía orientada. Vamos a encontrar el pinche Collaron. En el calque. Que de esos pinches elfos... Que están en esta ciudad. Nos piden. Que se lo vendamos. Vamos a llevárselo. Ah, como joda este chingadero. Es que aparte escucho la puta ventisca. Ni siquiera puedo escuchar bien esta noche. Fuck you. Ya me la puedo. Voy a la cámara otra. Que pedo. Pues es que esto no estaba tan difícil. O sea, yo era aquí. Prego un chingo de idioteces. No manches. Que... Que pedo con esto. Que prego esa túnica. Algo sublime. Por qué traigo esta madre eh. What the fuck. Con razón mis... Los pinches pinches hacen tanto daño. Armadura de baño. Hay una armadura de baño por ahí. Tan medio. Ay cabrón 1500. Ah, discreción. No, no, no. A ver. ¿Cuánto cambia? No cambia nada. No cambia nada. ¿Qué pedo? Probar. No. Yo voy a tener alguna poción. Voy a grabar seguido por cierto. Deja estar. Destrucción, invisibilidad, invisibilidad, magia. No tiene que hacer nada. La probó. Un disparo de mega, por una más tradicional. Trabajación. Un disparo veneno sustente. Aquí está. Un paro. No te lo ames No te lo acaso